Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal Master Diminium desde Mirror's Edge Catalyst Vamos a jugar mi primera partida realmente de Mirror's Edge Lo probé hace tiempo únicamente lo que era la parte del tutorial Realmente lo único que he hecho ha sido salir de la cárcel, ¿vale? Que no hacen nada realmente, simplemente escuchar un poco el odio que te tienen por ser un excriminal Así que estamos un poco por aquí Vale ¡Oh! Este tío es malo Ok, este es muy majo Vale, por aquí hay... ¡Dios! Bueno, ¿qué te pasa, loco? No lo puedo pegar, ¿verdad? ¡Asco me dais! ¡Asco me dais! Bueno, estamos en una época futurista, ¿vale? Como podéis ver Quienes no conozcan la saga de... Bueno, de lo que es Catalyst, ¿vale? Pues básicamente... Bueno, Mirror's Edge es realmente el nombre, ¿no? Ahora os cuento, ¿vale? Noa se supone que es Colena, ¿vale? Wow, se me está conectando aquí toda la interfaz ¿Qué coño? Dios, 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 espérate Eso te quedan pocos fondos ¿Puedo correr? No puedo ni saltar ni nada, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Jesús! Pues tú me dirás, estoy aquí todo loco Vale, genial A partir de aquí es donde empieza el rollo parkour, ¿no? Vale, con el control puedo deslizarme Salto Mantén espacio ¡Uop! Vale, un salto Ahora por aquí ¿Van a echarme por aquí a algo? Vale, espacio Esto es lo bueno que tiene Que nos van a ir poniendo un poco la guía, ¿no? De que es lo que tenemos que ir haciendo Control Uy, me he quedado un poco enganza Vale, para el doble salto Mantener el espacio, ¿no? Parece ser Control y mantener Me tenía que tirar por ahí, ¿verdad? Guardián de Kruger C Clase cuerpo a cuerpo rápido Vale Ataque rápido con el ratón Vale ¿Qué pasa? Estoy estiando Os juro que lo estoy dando, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Habrá que apretar los dos a lo mejor? No Leches ¿El del centro? Vale, es el del centro Ok Vale, vale, vale Madre mía, Faith Estás más dura que un cuerno quemado, ¿eh? ¿Y esto qué? Se abre con la E, ¿no? Ok Abrete, pasa hasta el almacén Ok Saltemos Ahí, perfecto Control izquierdo Ahora que hice un poco pronto, ¿verdad? Vale Espacio Control Pero lo tenemos todo planeado Sigue el eco del runner por el almacén ¿Qué fue por ahí arriba, creo? Carus se encontrará contigo en el otro lado Ya deberías haberles perdido la vista Si puedes abrirte paso a través de ese lugar tan antiguo, claro A ver Es hora de ver si la famosa Faith vale tanto como dicen A nadie le gustan los listillos, Icarus Se las apañará Relativamente se calibrará sobre la marcha Faith Si no lo toco Va bien No me hace falta tampoco ir equilibrando demasiado Despacio y mantén Vale Duble salto No es un duble salto, es como un salto más potente, ¿no? Parece Ok Ok ¿Por qué me he caído? ¿Pero qué cojones? Ok He apretado el espacio Ya está, ¿no? No sé por qué se ha caído De verdad Salto fuerte Venga, a ver las tuberías Cómo me tengo que enganchar en ellas Y para arriba, ¿no? Vale, no hay que tocar nada Genial Más sencillo Y ahora, ¿qué? Es fácil y me engancho, ¿no? Uy, qué justito ha ido eso Ha ido un pelo Oh Oh my god Ya puedes correr Segundo autón Ahora tengo la puerta de golpe Uy, se me ha dado hasta vértigo y todo, ¿eh? Abajo Mantenemos, ¿vale? Para que... ¡Joder! Con el del medio Cojones Ahí estamos Vale Es que le doy al primer botón Por inercia O sea, un sentido natural de la vida Se lo pedí educadamente Pero no iba a pasarse Y ahora saben que viniste por aquí No tenía otra opción Claro Hay que salir de aquí Será mejor tomar una ruta distinta Hasta la torre Nos separaremos Manténles confundidos ¿Puedes alcanzar esas tuberías? Claro Bien Tu enlace al VIP debería estar calibrado Y tu visión de runner operadora No puedo muerme Sigue el color rojo Y llegarás hasta la torre Vamos Visión de runner La pantalla al VIP ha terminado de calibrarse Pulsar Ah, guay Vale, perfecto Control Vale, y para abajo Vale, vale, vale Venga No No saltes, coño Tira para arriba Qué pelos, ni qué pelos Has saltado, estupenda Venga, vamos a ver Otra por aquí ¿Y ahora qué? No No He caído Muy bien Estás trabajando en una cocina Para cuando quieras Me he dicho que me han tenido apretado el espacio Es lo que he hecho Pero no No se engancha ahí No sé qué me da, por cierto Se ha partido ahí todo el lomo A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me llevo potencia o qué? No, estoy intentando dar ahí un doble saltito Pero no Pero como que no Me estoy haciendo un poco todavía los controles Por cierto Esto es como una especie de tutorial A fin de cuentas, eh A ver, espacio Mantén Mantén, mantén, mantén Ahí Vale, perfecto O sea, a lo mejor lo estaba a soltar un poco pronto O estaba mal colocado No sé Pero bueno Yo sí Si he dejado apretado A este sí lo voy a meter Venga, vamos ahí Ahí estamos Que ya le tengo pillado el tranquilo a eso Usamos Mantenemos Que me entregue ¡Vámonos! No sé Vale Espacio Mantén Vale No hay luz, cuéntrate allí con ella. En camino. Vale, perfecto. Ya tenemos otra habilidad. Vale. Espacio mantenido. Vale. Luego después me tendrá que salir uno que es para... como para rodar, ¿no? Hay Kasek por todas partes. Busca una tirolina que lleve a Orión. Estoy en Orión. Maravilloso. Equilibrio, equilibrio, equilibrio supremo. Creo que les he dado esquinazo. Sí, por ahora. Parece que en dos años en la cárcel solo te han hecho mejorar. Dios, qué hostia se da. ¿Por qué no rueda? No sé si le tengo que dar al control o algo. Uop. Uop. Ahí, perfecto. Y... Adentro. Vale, ya está. Al menos has llegado antes de que amaneciera. Este es más gilipollas que me... ¿Quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de un año. Pues yo crecí con ellos. ¿Qué problema tienes conmigo? Te pillaron. Y le diste muchos problemas a Noah. Tú no sabes lo que pasó. ¿Por qué no me reflejo en sus gafas? Y que soy más rápido y más fiable que tú. Faith, ¿ya estás en Orión? Estoy ya. Veo sus ojos, pero no me veo yo. ¿Por qué no me veo yo? Soy un fantasma. Es como él me mata a este hombre. Vale, listo. Bien. Faith, usa el módulo para refrescar tus técnicas de combate. Esperaba no tener que recurrir a esto, pero parece que no tenemos alternativa. No te preocupes, Noah. Puedo hacerlo. Señor, puedes. Ok. Completa el módulo de combate. Ah, ¿ves tú? Ahora sí, con el botón izquierdo puedo hacer patada, ¿no? A ver. Vale, vale, vale. O sea que puedes pegarle y mandarlo a Parla, ¿no? Parece ser. Ataque fuerte desde atrás. Afuera. Y me pides. Vale. Y aún mejor si haces que se choquen entre ellos. Dos por uno. Ok. Vale, 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 vale. O sea que puedes dirigir el ataque, ¿no? A fin de cuentas. Eso es bueno. Las comunicaciones de Kasek están más tranquilas, pero saben que estás por ahí, Faith, y saben que tendrás que cruzar una torre para salir. Y las calles no son una opción viable. Nunca tocamos el suelo si podemos evitarlo. Ya lo sabes, Icarus. Vale. Sí, ya lo sé. Buena patada. O sea, podemos dar patadas también por abajo y todo. Y la otra era dándole al espacio, básicamente. No, espacio. Vale. Ahí. Que luego después al final acabarás haciendo un poco lo que te salga del miembro, ¿no? Pero bueno. Básicamente. ¿Estás por aquí o qué? O me acabo de tirar... Me he plantado yolo. Me he plantado yolo, ¿verdad? Por abajo, tío. Por abajo. Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Esa es una patada súper cutre. Ahí estamos. Vale, perfecto. Ahora sí. Salto fuerte. Salto fuerte. Vale. 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 Perfecto. Vale. Vale, es sencillo, es sencillo, ¿eh? A ver, es sencillo. Tienes que hacer un poco los controles, ¿no? Pero... Vamos, en cuanto te haces a ello... Ahí está. It's good. It's good. It's good. ¡Estoy dentro! por supuesto que puedo hacerlo I'm the fucking boss oh que coño ha hecho puedo hacerlo justo, primera cagada ¿cómo subáis? a tomar viento chaval ¿ahora qué? ¿por aquí? vale hasta luego llego no llego hace falta potencia los saltos por lo que veo o sea, no vale solamente con saltar porque estés cerca, tienes que llevar como un poco de velocidad ay pille si ves una rata del tamaño de un coche no sé qué ponía ahí ping ping esto normalmente no hace falta que te pares con con cada uno de estos, ¿sabes? o sea allá vamos no le hemos avisado un rato Dios una cosa más casi que está vale, cuando lo hace ping mola un cacho para tomar viento vale, como recomendable llevar un poco de potencia así que vamos para atrás y testeamos el salto y ahora sí vale, perfecto ¿tú qué? toma toma, chaval que te la has llevado en toda la boca a pastar and now what? que te calles venga, vámonos la verdad que le estoy pegando a todos y ya sabéis que no es porque no tendré que empezar desde el principio, ¿verdad? habrá un punto de salvado espero vale, desde aquí perfecto no te calles venga ya está ahora hay que ir practicando un poco esas habilidades de combate ¿dónde estás? no te veo a pastar madre mía madre mía ahora por aquí, ¿no? venga vamos para arriba ahí estamos un poquito saltando por aquí por el lado y doble salto perfecto ¿y ahora qué? no vale ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? madre mía que patada mejor me ha pegado el bicho, ¿no? esto estaba pensado para que fuera así, ¿verdad? no ha sido cosa mía mía, ya ves que hostia me he dado, ¿no? negativo control no tenemos visual no puede haber sobrevivido a eso el dispositivo no de nuevas el equipo de limpieza extraiga el cuerpo tengo mejores cosas que hacer sí, ha acabado con todos ellos enviad un EMT mientras tanto el trabajo aquí ha tenido no haga ruido es un poco tocho el colega ese, ¿no? ¿para por aquí o qué? ¿voy a ir otra vez al mismo sitio? ¿pero qué dices, loco? se me ha pegado como si no hubiera un mañana creo que no debería sorprenderme que cabrearas tanto a casa es tu especialidad después de todo tendremos que estar atentos a esa unidad especial parece que han mejorado su entrenamiento de combate ¿ya toqué por aquí o qué? ¿dónde hay que ir? ah, vale, por aquí detrás ok esto es parkour parkour science he reubicado a la camarilla mientras estamos fuera nos encontrarás en el centro de tránsito ok ve la casa, pequeña vale y vamos para bueno, de momento esto pinta pinta sencillo, ¿no? o sea, hemos tenido un par de cagadas en el tutorial pero porque hay que hacerse todavía los controles Mirrors Age Catalyst y aquí empieza todo ya, pero me gusta me gusta se mantiene más o menos a 60 estables ¿vale? 60 frames no está mal Faith is free todavía no pero voy a empezar vamos a dar una vuelta ¿no? ¿o qué? wow perfecto al correr generas un escudo de concentración que te protege del daño en combate ah, ok una rápida aceleración que permite empezar a generar escudo de concentración mantén W y y vale vale para salir como en carrera ¿no? es como una especie de sprint venga ya no lo puedo utilizar más o sea una vez que lo utilizo la primera vez vale justito pero he llegado no ¿por qué he pegado ese salto tan tonto? yo pensaba a ver ahí me he confiado yo ¿vale? pero pensaba que el saltito que estaba dando yo se iba a quedar se iba a quedar justo ¿no? en el sitio que a mí me interesaba no que me lo iba a pasar o sea cuando yo he saltado aquí ¿veis? este salto de aquí es como que lo he dado un poquito antes ahí está vale abajo liberación completada bueno me he caído un par de veces eso por una persecución me habían hincado pero seguro vale y adentro wow ¿qué pasa? ¿tengo que empujar esto o algo o qué? ¿o qué? hostia no me entero tío ah con la E con la E con la E vale vale se estaba quitando tan rápido el mensaje que no me estaba enterando estos son Noa e Icarus creo ¿no? pasa que va Icarus sin capucha míralo que hoy salía del reformatorio una ronda he oído que se muere por correr ha estado fuera mucho tiempo también he oído que lo siente puede que haya aprendido algo en todo este tiempo porque habla en tercera persona de sí misma puede abrazo fuerte lo siento pareces más viejo que te den típica frase que hay que decir te veo más gordo te veo más flaco estás más viejo estás más calvo ¿y qué hay de lo de correr? habla con Birman te dirá a dónde ir Birman el nuevo parece un poco estirado Icarus es un buen chaval corre mejor que nadie ¿que nadie? ve a hablar con Birman y lo sabremos te espero aquí allí pique Dogen me envió un saludo sí nos ocuparemos de él más tarde ahora vete deslúmbrame aquí es como que todos se llevan de puta madre ¿no? hay un paquete esperándote creo que te gustará lo que hay dentro ¿esto le puedo meter? oh madre mía es es una escultura de descayola pulida a muerte ¿sabes? no hay forma de romperla ¿este eres un tocata? ok ¿a que sí? ¿te meto? espera coño te doy yo también un poco de cera de estopa vale estoy pisando la cama de alguien vale y ahora por aquí ¿qué es esto? interactuar oh que bien me acabo de vestir no sé que llevaba antes he actualizado tu Meet con un módulo del mapa de Glass te hará falta para moverte por la ciudad y encontrar los pequeños a ver vale o sea que puedo subir es que tengo la cámara justo delante ¿vale? por eso estoy ahí así como que quiero ver vale tengo pero te voy a mover esto para acá movimiento 11 de 19 combate 4 de 20 equipamiento 1 de 10 pantalla de progreso ok vamos a ver qué cositas se pueden poner por aquí de movimiento dice usar punto de mejora vale tenemos un puntito de mejora vamos a ver qué habilidades tenemos por aquí impulso una breve aceleración en cualquier dirección esto mola salta con facilidad supera obstáculos o trepa objetos con velocidad eso mola también esto se supone que son las que tengo no entiendo o sea yo tengo ahora mismo un punto de mejora más que podría desbloquear alguno de estos mantén control izquierdo cerca del momento del impacto durante el deslizamiento para rodar ah esto es lo que os decía de lo de rodar adquiere el mapa bit la categoría equipamiento vale para poder desbloquear esto necesito tener el mapa bit entiendo que es esto vale para abrir el mapa esto está preparado para que sea el primero que coja básicamente vale ok vuelvo a mi sitio mapa el mapa sirve para ver los objetivos disponibles y para establecer la ruta de la visión de runner hacia ellos usa el click central para ampliar y reducir el zoom hasta que veas el objetivo de la misión vale pues rueda hasta ver el objetivo ¿no? ¿es esto? ah no este es mi perfil del jugador ok a ver aquí está vale tenemos que ir aquí ¿y esto qué? fijar punto de ruta segundo botón vale ok 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 vale pues cerramos entonces escape para cerrar el mapa y ahora nos tendrá que salir por aquí el el rollo esto son las duchas ¿no? me imagino que tendrá que haber algo como secreto o alguna historia de esas porque cuando dejan un mundo un mundo abierto normalmente dejan cosas por ahí no recuerdo exactamente que es lo que había ya luego si eso no te preocupes vale por ahí es por donde supuestamente me tengo que ir vale perfecto secuaz que quieres ah mírate todavía sigues de una pieza pero do bien espera que le pagues pronto ¿sabes? y lo haré sí sí ya lo sé venga fuera de aquí los labios la verdad que no se han quedado muy conseguidos ¿no? lo tengo en alto recuerdo o sea que no tengo alguna pajada de FPS pero vamos bien bien en general para estar ejecutándolo en alto os recuerdo que tengo una 960 tampoco se hacía esto a ver salto salto ¿verdad? mira que bien voy hacia Birman sí eso había oído creo que ese viejo puede esperar pero tú decides mira tu mapa para ver dónde encontrar me voy a meter una patada a este pero no me han dejado bueno luego después miramos lo del mapa vamos primero a ver a lo de Birman ¿no? yo 27 minutos así que yo creo que voy a llegar hasta la puerta y lo voy a dejar ahí y luego después ya me vais diciendo vosotros si si os está molando y todo eso pues ya sabéis darle ahí un buen like al vídeo ¿por aquí? ¿en serio? oh qué guapo tío me puedo mover por aquí oh maravitupendo y ah arriba puto amo mira se han dejado por aquí esto y todo ok esto suena suena bien ¿eh? vale y esto ya es para hablar con Birman pues lo voy a dejar por aquí ¿por qué lo llamarán Birman? no sé casualidad es verdad que tenga esto lleno de palomas podré subirme ahí arriba tengo que poder ¿no? esto es el juego del parkour tengo que poder llegar a todos los sitios se supone por ahí detrás a lo mejor ah 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 sube ahí estamos oh mira ¿qué es esto? recoger documentos mira que bien me dan puntos ¿veis? es lo que os digo tiene que haber tiene que haber un montonazo de objetos ocultos en toda esta ciudad así que nada lo dicho espero que os haya molado el vídeo que le deis mucho amor y nos vemos en el próximo capítulo chao chao